Un nuevo tropiezo le ha costado al Real Madrid El liderato tras 16 jornadas en cabeza La ventaja de 4 puntos de los blancos se ha esfumado con un empate contra el Villarreal Y una derrota en San Mamés Y lo más preocupante para los de Carlo Ancelotti Es que marcar goles ha pasado de ser su especialidad a ser un problema El problema que hemos tenido Que estamos teniendo en este momento Es bastante claro Creo que no va a ser un problema defensivo Va a ser más un problema ofensivo No encontramos soluciones como lo hemos encontrado en los partidos pasados En dos partidos hemos marcado un gol en un penalti Creo que esto es el problema que actualmente tenemos que arreglar El Levante visita el Santiago Bernabéu este domingo Y podría pagar los platos rotos de un equipo que quiere recobrar la confianza De cara al Clásico de la semana que viene Los Granotas ya recibieron 5 tantos en el partido de ida Y un resultado similar es justo lo que necesitan los blancos Pero el Levante no lo pondrá fácil Y mostró una vez más su garra la semana pasada Para remontar un partido fundamental contra Leibar Que les coloca a 3 puntos del descenso Somos un equipo que su signo de este año está ahí Pelear es la zona última de la tabla Y en la zona última de la tabla normalmente hay más penas que alegría Y las alegrías llegan sufriendo mucho En el Real Madrid podría reaparecer en Liga Luka Modric Un futbolista fundamental que lleva 4 meses en el dique seco Isco y Kroos están apercibidos Y Ancelotti tendrá que decidir si alinearles y arriesgar A que se pierdan el choque del Camp Nou por sanción La principal amenaza de los valencianos la forman sus dos delanteros Caluche ha marcado 3 goles en 6 partidos Desde que fichó en el mercado de invierno Y David Barral ha marcado 5 goles en el último mes Aunque aún no ha visto puerta lejos del Ciudad de Valencia Ahí está progresando Barral ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Lucas, no, no, le pega, le pega Sturigol. ¡No! Gaba Pizararia, Caicedo, Caicedo, Caicedo. ¡No! Centro Héctor Moreno, Caicedo la baja de cabeza, bajo el disparo desde la frontal. ¡Abran! ¡No! Tras un mes pletórico de enero en que el español encadenó cuatro victorias consecutivas en todas las competiciones, los periquitos han dado un paso atrás. Solo han podido ganar dos de sus últimos nueve compromisos. La semana pasada fue especialmente agria para los catalanes, después de caer en las semifinales de la Copa del Rey y volver de Anoeta con una derrota en un partido decidido por un error de Kiko Casilla. ¡Ojo, el error! ¡Uooool! La verdad que el fútbol yo creo esta semana ha sido bastante duro con nosotros y lo que tiene que servirnos es para estar más unidos, estar más fuertes que nunca, ser más juntitos, ser más piña y saber la realidad del fútbol, cuando dejes esta profesión sabes que hay semanas más duras, semanas menos duras, lo importante es que aprendas de todo y a partir de ahí saques conclusiones, se nos haga más fuertes y la unión hace las fuerzas y lo que sacamos para adelante todo esto. El español no se juega a gran cosa al encontrarse a 16 puntos de Europa y 10 por encima del descenso, pero quieren regalar a su afición el mejor fin de temporada posible y qué mejor manera que derrotando al actual campeón de liga. Buscando a Torres, este gana por arriba, ¡ojo el balón suelto! ¡Uooool! El Atlético de Madrid visita el Power 8 Stadium tras empatar ante el Sevilla y Valencia, lo que les aleja del título, pero les mantiene en cabeza de su particular pelea por la Champions League. Yo considero que la liga todavía es larga y más allá de que en nuestro campeonato, siempre lo hemos dicho varias veces, sigue siendo contra Valencia y Sevilla, que ninguno de los dos no pudo ganar en estos dos partidos y todavía mantenemos ese punto que habrá que cuidarlo. José Alberto Cañas regresa de una sanción que le apartó del duelo en Anoeta, mientras que Juan Fuentes podría reaparecer tras superar una sobrecarga en el gemelo interior de la pierna derecha. En el Atlético de Madrid vuelven Griezmann y Miranda tras cumplir sus respectivas sanciones, pero Siqueira y Mandzukic se pierden el choque por acumulación de tarjetas. Siqueira y Mandzukic se pierden el choque por acumulación de tarjetas.